1, 2, 3, 4 ¡Juntos! 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 ¡Matarías, maripón! ¡Fuerte a que las tribunas y frutas! ¡Celibra! ¡Matarías, maripón! ¡Fuerte a que las tribunas y frutas! ¡A toda la gente de la Católica! ¡Celibra! ¡Juntos! 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 ¡Matarías, maripón! ¡Fuerte a que las tribunas y frutas! ¡Matarías, maripón! ¡Fuerte a que las tribunas y frutas! ¡Aplausos! ¡Aplausos!